La Cumbia Santanderiana Baila mi siempre mesa Música Viene Vicente Mesa Viene con Doña Infania Viene Vicente Mesa Viene con Doña Infania Viene bailando mi cumbia Cumbia Santanderiana Viene bailando mi cumbia Cumbia Santanderiana Cumbia Santanderiana Cumbia Santanderiana Soy Gutiérrez Cumbia Santanderiana Cumbia Santanderiana Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video